No sé si quieres empezar a grabar, Carla. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo me llamo Nadia Corral-Prias. Soy la directora asistente del Comité de Construcción de Comunidad y Expansión de Red, que es un título grandotote. Nada más para decir que me dedico a hacer exactamente esto, tratar de expandir nuestra comunidad y tratar de traer a más gente. Y les vengo a presentar qué es el Psychological Science Accelerator. Antes de empezar, también quisiera presentarle a Débora, que se está conectando desde Buenos Aires, Argentina. Sí. Entonces, vamos a empezar desde el comienzo como un cuento de hadas. ¿Qué es PSA? PSA o PSA o Psychological Science Accelerator es una red global distribuida de investigadores e investigadoras que tienen el objetivo de acelerar la acumulación de conocimiento psicológico que sea confiable, generalizable a un espectro amplio de la humanidad. Si ven, aquí está el mapita de todas las personas que somos parte del Psychological Science Accelerator. Una de las cosas que son muy obvias, que lo vemos aquí, y una de las razones por las que estamos aquí y estamos tratando de invitar a más gente, es que la mayoría de los puntitos verdes, los puntitos verdes son grupos o personas que están ayudando o que son parte del Psychological Science Accelerator. Y tenemos concentraciones muy grandes en Estados Unidos, en las dos costas de Estados Unidos y en Europa occidental. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer en Psychological Science Accelerator cuando estamos diciendo que queremos acelerar la acumulación del conocimiento psicológico y generalizar más, es que queremos crear conocimiento desde más perspectivas. Entonces, queremos tener más personas que son de México, de Argentina, de Ghana, de la India, de diferentes lugares para poder generalizarlo a más partes del mundo. Les vamos a platicar rápidamente cómo se pueden integrar o cómo nos pueden contactar para poderse integrarse. Puedes recibir correos electrónicos o actualizaciones, puedes hacerte miembro, o ser parte de las personas que son miembros del PSA. Y lo puedes hacer a través de Slack o de otras Twitter. Y ahorita creo que tienen uno nuevo, ¿no? Es completamente sin costo, no es como que ven, se parte de nosotros y luego te vamos a cobrar algo. Es una asociación que estamos tratando de mejorar la ciencia. Y otra manera en la que te puedes ir es empezar a contribuir y en muchos de los casos, o todos los casos, si contribuyes de una manera u otra, tienes autoría. Y ahorita, tanto Débora como yo, les vamos a platicar un poquito sobre cómo ha sido nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo puedes, una de las cosas que a mí me pasaba mucho cuando primero me quería integrar era, ¿y qué hago ahora? O sea, ya me metí o ya estoy en el Slack o ya lo sigo en Twitter, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Te puedes unir a un estudio que es como entramos Débora y yo. Nos metimos y dijimos, bueno, vamos a ver qué. Y lo que haces es o recolectar datos, hacer traducciones, hacer algo y aprendes mucho, pero aparte obtienes autoría en el artículo. Puedes enviar un estudio. Ahorita fue la primera vez que nosotros tratamos de enviar un estudio y están haciendo ahorita un, como, no es como un curso, pero una revisión de todos los estudios que se tienen y se vota, es democrático, se vota cuáles serían los estudios que pudieran ser seleccionados. Puedes revisar un estudio. Por ejemplo, ahorita se están pidiendo a gente que quiere revisar estudios y puedes decir, ah, este tiene viabilidad para hacer un buen estudio. O te puedes unir a un comité como el comité en el que estoy yo. Por ejemplo, y ahorita les voy a mencionar algunos diferentes comités. Por ejemplo, en el que soy parte yo, es tratar de que más gente se una y tratar de integrar a la gente que ya también está. Hay muchas otras maneras, ¿no? Puede ser parte de la metodología, de la estadística, creación de comunidades, recopilar datos. Hay muchas maneras. De los comités que hay, está la selección de estudios, que era lo que les decía que pueden ser parte de este comité, en donde pueden decir, ah, este estudio sería bueno que lo hiciéramos o no. Parte del comité de ética, traducción y diversidad cultural, construcción de comunidad y expansión de la red, monitoreo de proyectos, datos y métodos, entrenamiento y financiamiento. Aquí, ahorita les voy a dar tiempo para que nos hagan preguntas, para que nos digan de qué tienen. Débora, no sé si quieras platicarles un poquito sobre tu experiencia con algunos de los proyectos en los que has participado. Hola, yo vi esto en Twitter, creo. Y, ¿cómo uno entra en general? Porque quiere participar en un estudio. El PSA lo que hace es organizar el estudio, hacer toda la organización. Y, como dijo Nadia, recién ahora hay las propuestas o los envíos que dijo ella, y se va a seleccionar de él. Pero, en principio, era como muy democrático entre ellos. Y a mí me tocó entrar. Yo entré en el 1, el proyecto 1, que era poner a prueba un modelo de percepción facial, y nosotros nos unimos para recolectar datos. Pero, eso estuvo bueno. Aprendimos mucho de metodología, porque era bastante estricto metodológicamente. Entonces, uno aprende un montón de pasos y de cosas que hay que hacer. Y otra cosa, que es que fue mi primera experiencia, para ver cómo es un reporte registrado, que es un modelo de publicación en donde uno presenta al journal, uno no, en este caso es el PSA el que se encarga de presentar el preregistro al journal para que se lo aprueben por adelantado. O sea, que aprendí mucho de ciencia abierta también. Y básicamente eso, nunca estuve en ningún comité, que nadie es del comité de Average, pero yo simplemente participo en los estudios. Y ahora estoy participando en otro, por mi background, la mayoría de estos que ven son de psicología social, y mi background es más de psicología cognitiva, entonces ahora estoy participando en el de priming semántico, hay facilitación semántica, y también está bueno ver cómo lo arman. Aquí también participamos en la creación de los estímulos en castellano. En la traducción, que no es traducción, porque son estímulos psicolingüísticos, así que no es estrictamente traducción. Tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? Y otra cosa de la participación es que es muy, esto es voluntario, es gratis, es voluntario, es querer hacerlo nada más. Sí, entonces estos han sido los proyectos que han salido hasta este momento. La mayoría de los que están en esta primera página ya terminaron de recolectar datos, o ya están publicados, o están por publicarse. El PSA está muy basado en ciencia abierta, entonces así como decía Débora, es mucho de pre-registro, de cómo se va a hacer el estudio, cuáles son los métodos, cuáles son las hipótesis, se pre-registra, y luego en muchos de los casos, por ejemplo, todos estos de, no, de hecho, los primeros dos de COVID, creo, fueron pre-registrados y fueron, nada más fue el del medio, y fueron aceptados antes de que se recolectaran datos. Entonces, se tenía ya un plan y te aceptan el artículo, siempre y cuando sigas todos los pasos que ibas a hacer. Bueno, voy a seguir para que haya mucho más tiempo para preguntas. ¿Qué es lo que sale de todo esto? Salen artículos, por ejemplo, en este de COVID fui parte yo, soy como autora número 155 de 260, o no sé, pero es, cada vez que eres parte de algún de los... Eso también quiero comentar. Eso también quiero comentar, sí, yo estuve en el... Sos el autor 176, pero tenés un paper en Nature Human Behavior, y tenés una colaboración internacional, a veces las colaboraciones internacionales es entre topes de popes, en general señores, en general del primer mundo, es difícil tener este tipo de colaboraciones, o haces colaboraciones, pero no sabes muy bien cómo va a salir, y acá es como que está bueno el marco. Está, como tiene ya una estructura, así como dice Débora, está ya como predeterminado, o sea, tú participas, tienes coautoría, y no sé si les ha pasado alguna vez que sí tienen colaboraciones internacionales, y nunca sabes en dónde vas a quedar en la autoría, si vas a terminar en los reconocimientos, y en este, en todo, cada uno de estos casos, participas, tienes coautoría. Otra cosa que también me ensoñó mucho Débora es, vas aprendiendo mientras vas avanzando, muchas cosas, por ejemplo, o algunas cosas que eran más materiales, creo que era exactamente esta presentación, que tuvimos una discrepancia Débora y yo sobre el castellano o el español neutral que pudiéramos usar. Entonces, aprendes mucho desde cómo hacer traducciones, a una traducción de mexicano a argentino, o de argentino, mexicano, o de un español neutral, o aprendes a colaborar con personas de otros lugares. Yo he hecho muchas amistades que nunca nos hemos conocido en la vida real, y que poco a poco se están construyendo en las cosas. Entonces, ya después, si no los hemos convencido hasta este momento, les quisiéramos presentar algunas otras cosas. ¿Por qué unirse a PSA para proponer y colaborar en estudios transculturales a gran escala? Para conseguir su autoría en publicaciones de gran alcance. La mayoría de las publicaciones son Nature Human Behavior, son PNAS, son revistas que yo en ningún momento pensé que pudiera tener yo coautoría, aunque soy 155 de 276, tengo esa coautoría. Para contribuir al movimiento de reforma de métodos en ciencia psicológica, y ahorita quiero regresar a eso, para formar grupos de apoyo regional junto con los investigadores e investigadoras en su área, para colaborar en varias iniciativas y sumergirse en una comunidad apasionada por la investigación psicológica. Algo que para mí es muy importante, y ahorita lo voy a resaltar un poquito más, es, si se acuerdan del mapita que les enseñé yo ahorita, hay como 3, 4 puntitos en México, y 2, 3 puntitos en Argentina, y 2, 3 puntitos en Brasil, y algo que nos hace falta mucho es nuestra voz. Tenemos estudios que son de 35 mil personas de todo el mundo, pero, no sé, por exagerar, 25 mil son de Estados Unidos, Canadá y Europa del Oeste. Entonces sigue habiendo una perspectiva muy fuerte en qué es lo que está pasando en esos países, y si nos unimos a este tipo de iniciativas, estamos teniendo un poquito más de voz, por decirlo de alguna manera, para poder crear una ciencia psicológica realmente global. Y no pudiéramos tener debate, saber si se puede hacer, si realmente se puede hacer eso. Pero, en parte, debido a eso, en parte de las iniciativas que tenemos en 2023, 2024, es empezar a hacer grupos de apoyo regional, y hicimos los primeros dos que hemos estado haciendo, que ahorita se les voy a enseñar, es el de Centro Regional del Sur de Asia y el Centro Regional de América Latina y el Caribe. Y, ¿cuáles son los objetivos de estos centros, o en inglés le dicen hubs? Es reducir las barreras a la ciencia mediante el comento de comunidades regionales para académicos y académicas que residen fuera de los países de Europa y del norte de América. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en estos espacios? Organizar debates sobre la investigación de ciencia psicológica por parte de los y las investigadoras de estas regiones. Formar investigadores e investigadoras en la ciencia abierta y métodos de ciencia colaborativa. Crear un espacio de colaboración entre investigadores e investigadoras de América Latina y Asia del Sur. Crear un espacio social para discutir los desafíos de ser académicos o académicas investigador o investigadora en esta región y encontrar apoyo. Pues, queremos, empezamos muy grande, muy global. Queremos regresarnos a más regional para de estas regiones cómo alimentar a lo global. Y este es el objetivo que nosotros tenemos. Para ponerse en contacto, tenemos la página, está Twitter. Les puedo pasar el link para unirse a Slack. Me pueden mandar un correo nadia.corral.unison.mx Es mejor si me mandan correos a mí. Débora, también les pueden hacer preguntas. Pero yo les puedo decir más cómo se pueden ir haciendo más cosas. Mandarse links para irse o algunas preguntas más específicas sobre cómo funciona el PSA. Hice esto más o menos rápido para que, más que nada, me gustaría saber cuáles son sus intereses. Este espacio que nosotros estamos creando ahorita es un espacio para conocernos unos a otros, para que inviten a más compañeros y compañeras. Si conocen a alguien de cualquier región de Latinoamérica, invítenlos, invítenlas. Y queremos crear herramientas, crear comunidades para poder mejorar colaboraciones, para poder mejorar la ciencia psicológica. Entonces, con eso, muy buena pregunta. Sí, lo que dice Ebelio, gracias por la pregunta. Y gracias por la respuesta, Débora. Creo que sí, es en el sentido amplio de la palabra de lo que es de psicología. ¿Qué quiere decir eso? Son la ciencia de los comportamientos. Entonces, si nosotros estamos interesados, por ejemplo, en el calentamiento global, pero lo vemos desde una perspectiva de comportamientos, por ejemplo, puede ser o podemos hablar sobre muchos diferentes, cualquier gama de la ciencia. Recién me acaban de invitar a un proyecto sobre dengue y zika y sobre los comportamientos de los mosquitos. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver una psicóloga en ese espacio? Y en realidad tenemos mucho que hacer. Entonces, la mayoría de los proyectos hasta este momento tienen que ver con cuestiones de psicología social, pero en parte porque fueron fundados por personas que están haciendo investigación en psicología social. Pero creo que se enriquecería mucho el tratar de proponer nuevos proyectos que no sean nada más de psicología social y que no necesariamente estén enfocados en nada más en cuestiones de lo que pensamos que es la psicología. Entonces, sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Y este espacio específicamente del DSA Hub Latinoamérica más que nada es como un espacio de comunidad entre científicos y científicas en donde sí queremos aprender sobre ciencia abierta, sí queremos aprender sobre nuevas herramientas abiertas diferentes cosas que nos pueden ayudar a mejorar la ciencia en Latinoamérica y nos podamos ampliar tanto como queramos. Por ejemplo, Débora y yo llevamos, creo que un año tratando de encontrar una manera en la que podamos colaborar nada más porque dijimos porque nos hemos caído bien y queremos hacer algo juntos y aunque no es necesariamente exactamente la misma área hay muchos mismos puntos de interés. Entonces, no sé, tenemos una media hora para platicar. No sé si quieran tomarnos un tiempo y muy buena pregunta para presentarnos pero el PS6 los experimentos lo que hacen es como se tiene es como un lugar centralizado y cada quien hacemos traducción al lugar donde lo vamos a hacer y cada centro de investigación tiene la responsabilidad de llevar a cabo el estudio. Entonces, por ejemplo, durante COVID todo se hizo en línea y ayudan ellos y ellas a hacer esto de hostear en un lugar centralizado para poder hacerlo. Pero no es como que yo voy a proponer un estudio y cada quien propone un estudio y lo manda y se están haciendo miles de estudios al mismo tiempo. Se escogen dos estudios por año tú mandas una propuesta digamos estamos 20 aquí los 20 y las 20 mandamos una propuesta y se escogen dos de esos 20 y se ponen todos los recursos a esos dos y hay gente que es muy buena para traducción hay gente que es muy buena para analizar datos hay gente que se especializa en ética entonces es un grupo grande con muchas especializaciones que nos están ayudando a hacer un proyecto que sería muy complicado para un solo laboratorio pero es muy fácil si tenemos a 30 personas no son dos por año por todo el mundo y no ha habido hasta ahorita proyectos propuestos por gente de Latinoamérica entonces parte yo diría que uno de mis intereses de tener un grupo así es hacer crear nuestro proyecto desde Latinoamérica para que se pueda llevar a cabo en todo entonces ese sería mi sueño de este centro nosotros ponernos de acuerdo hacer una propuesta mandarlo para el 2024 y ser el primer grupo de Latinoamérica de mandar nuestra propuesta muy buenas preguntas no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta estos estos es lo que estamos tratando de hacer estamos empezando a armarlo la pregunta es cuántas personas participan en el club latinoamericano actualmente estamos 21 21 estamos empezando ahorita entonces es armarnos nosotros empezar a platicar empezar a ver qué es lo que queremos hacer a lo mejor la siguiente junta que podamos tener es una junta en donde todavía tenemos tiempo nos podemos platicar ahorita de conocernos saber quiénes somos cuáles son nuestros intereses y de hecho ¿sabes qué? Carla pudieras o Isis pudieran hacer un contact para mandar aquí para que nos pongamos nuestros correos números de contact si estuviéramos en el siglo pasado es otra cosa que podemos proponer podemos hacer un estudio solo de Latinoamérica en español empezar así y tener ese esa es una de las barreras que yo he visto mucho en general no nada más con gente de Latinoamérica pero en general con PSA está muy tenemos por ejemplo la última junta que tuvimos de PSA estábamos Débora de Argentina estaba Patricia que es originalmente de Alemania pero vive en Chile yo de México y estaba otro muchacho más que era el que nos estaba organizando más o menos y estábamos hablando en inglés entonces éramos mayoría latinoamericanos y latinoamericanas o puras latinoamericanas y estábamos hablando en inglés entonces a mí se me haría un buen primer paso empezar con Latinoamérica empezar con un estudio en español para irnos integrando y ver cómo podemos ya después proponer algo que se pueda traducir creo que se han traducido hasta en 30 diferentes si empezamos empezamos más o menos en latinoamérica y podemos decir empezamos con cuatro o cinco países y vamos expandiendo podemos ir empezando a crear un centro más grande gracias Carla Carla nos mandó en el chat una liga para que si nos podemos aquí apuntar para que pongamos todos y todas nuestros nombres no sé si tengan alguna otra pregunta algún otro comentario como digo otra vez tenemos media hora me encantaría que si pudieran si se sienten a gusto nada más decir su nombre decir dónde viven y cuál es su interés en psicología nada más para conocernos un poquito más hacerlo más latinoamericano no nada más estar yo platicando para conocernos y hacerlo más aún acá veo dos personas que están en el PSA de semantic priming en castellano ¿quieren contarlo? ¿quieren presentarse? bueno puedo empezar yo entonces o Laura no sé bueno mi nombre es Carolina Atey estoy viendo que me aparece mi nombre completo tendría un poco vergüenza todo el nombre pero no importa soy lingüista trabajo en el área de educación de la universidad Torcuato de Itela y también en conjunto con el laboratorio de neurociencia de la misma universidad y bueno como dijo Débora estoy en el PSA relacionado a semantic priming mis intereses generales van por el lado del lenguaje obviamente y he trabajado muchos años en comprensión de lenguaje y ahora estoy empezando a trabajar en adquisición de lenguaje en niños y niñas con hipoacusia entonces bueno nada trabajamos eso desarrollando herramientas de evaluación y bueno buscando patrones de cómo es la comprensión y la producción de esos chicos Muchas gracias Carolina ¿Quieres escoger o alguien más que se quiera presentar? Que siga Laura Laura es vieja conocida también no se escucha no se escucha todavía no se escucha no si quieres por chat Laura y pasamos con con Linda que es nuestra ahorita nuestra no sé cómo se dice en español intern de PSA tuvimos una convocatoria y nos dieron un poquito de dinero esa es otra ventaja también mandamos un financiamiento para poder empezar con este centro y nos dieron un poco de dinero en donde compramos para el Zoom y aparte nos dieron un poquitito de dinero para poderle pagar a Linda que nos ayudó con la presentación de PowerPoint con mandar los correos y todo ese tipo de cosas entonces si te pudieras presentar Linda hola pues mi nombre es Linda Isis García Estrada tengo 25 años y estoy estudiando el posgrado en ciencias sociales pues soy psicóloga y que más pues ahorita estoy estudiando lo que es estudios de violencia de género y me gustaría a mí participar en algún estudio ahí también no sé me gustaría también recolección de datos me gustaría también participar como no soy muy buena pero también en traducción sí y pues también enrollar un poco más en la investigación porque y aprender más que nada aprender colaborar internacionalmente y conocer relacionarme creo que es mucho el poder aprender en este en Sci-Hub y poder relacionarme más que nada conocer luego ir a visitar Argentina sí ahorita estoy en Paraguay gracias linda Jessica estás después de linda si pudieras brevemente nada más presentarte hola yo soy bueno Jessica soy de Argentina trabajo con psicología cognitiva y como que me especializo en el desarrollo de habilidades matemáticas y qué más tenía que decir esto mucho me gustaría mucho colaborar gracias sí sí estaría genial y podemos empezar como decía Laura nosotros y nosotras y si queremos después expandir o si queremos nada más nosotros o nosotras podemos ir viendo si hay muchas dificultades dos y las que ya he estado un poquito en en PSA de la traducción de regreso y de ida y de venida y si tenemos un idioma a veces se facilita aunque es idioma en común ¿no? porque es medio diferente a veces Damaris si quieres presentarte buenos días pues yo soy de Sonora al igual que Nadia Nadia fue mi mi profesora con la que estoy haciendo una tesis acerca de aislamiento social en en salud mental qué repercusión tuvo el aislamiento en depresión y ansiedad más que nada y pues me quiero hacer colaboración me estoy más que nada para aprender y ayudar en lo que se pueda ¿no? y también quiero entrar a un posgrado ese es mi quiero quiero seguir preparándome sí Andrea yo Andrea sí tú Andrea ok hola igual yo soy de Sonora pues a mí lo que más me interesa es hacer colaboraciones conocer a gente y pues ver en qué me puedo meter qué puedo hacer porque yo igual sigo buscando más formas de aprender y de seguir con mi educación más que nada y pues igual yo no tengo problema con traducción y si me gustaría más meterme en eso de la estadística y claro que pues en psicología la verdad es que todo me gusta pero ahorita sí estoy un poquito más enfocada en lo que es de educación y salud mental y a ver a ver qué sale bien gracias Andrea ahora se me se me se me vino enfrente porque prendieron más cámaras Karen no sé si quieres decir algo rapidito buenos días soy Karen Morada estoy aquí estudiando el doctorado en el PIX en el Postgrado Integral de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Sonora y estamos trabajando temas de justicia con la doctora Marta Frías y con la doctora Nadia Javier Mucho gusto perdón es que quite Yancy si quieres nada más decir sí soy 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 originalmente americano pero estoy viviendo en Amorcio puedes me escucha sí yo estoy teniendo problemas con la conexión sí ok escucha bien ok you're all you're all frozen for me sí mi enfoque es en psicología ambiental pero también tengo experiencia de interés en planeación urbano en política pública entonces yo estoy enfocado en una mezcla de estas cosas yo tengo experiencia también viviendo aquí en México y viviendo en Brasil y sí estoy aquí para aprender y apoyar la mayoría de los nombres en medio los los conozco me voy a me voy a brincar y después me voy a ir con ustedes Sandra no 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 hola Sandra hola muy buenos días ya prendí mi camara nos quieres contar un poquito sobre ti sí soy profesor de la facultad de ingeniería mi área tengo dos áreas perdón que se está viendo yo creo que no te escuchamos Sandra si si quieres igual por por chat nos puedes decir un poco sobre ti Luis González nos quisiera contar es que están juntos sí como que falló la conexión de Sandra no no hay ningún problema ajá a ver si no estás ok hola muy buenos días ¿se escucha? sí ¿se escucha? sí sí ok yo yo pertenezco a una facultad en el área de ingeniería en el área de ciencias trabajo en el tema de estadística avanzada en diseño de experimentos también me gusta la parte de educación en el área de competencias docentes y mi área principal es el área de materiales pero también me gusta mucho la parte de educación y la parte de psicología y bueno en este caso Luis me invitó mucho gusto mucho gusto gracias Luis no sé si se quiera ajá usted ok ay no me diga usted por favor siento grande este bueno aquí Sandra y yo somos compañeros nos pasaron la liga y pues se nos hizo interesante en mi caso también estoy en ingeniería nada más que este como acabo de terminar hace poco el doctorado apenas y este como parte de la disertación hice un estudio sobre el impacto o sobre la relación de los estereotipos con la selección de la carrera de ingeniería en las mujeres y este me di cuenta que no tenemos en latinoamérica casi nada de información entonces este por eso es más interesante este tipo de grupos para que podamos obtener más información de estas regiones muchas gracias de hecho estuve hace unos dos tres días en una invitaron a una plática en el departamento de matemáticas y muchas veces nos cerramos a la idea de que si estoy en ingeniería o yo estoy en matemáticas o yo estoy en psicología de que no haya estas colaboraciones en realidad es muy importante que por eso me gustó mucho la respuesta que dio Débora en lo más amplio de lo que es la psicología y la psicología es una es una ciencia interdisciplinaria en donde puede caber cualquier cosa entonces muy bienvenidos ambos y aquí estamos y tenemos nuestras tienen nuestros contactos entonces esperemos que podamos seguir aquí perfecto gracias a usted bueno a ti ese fue uno de los debates que tuvimos Débora y yo del vos el usted el tú y de cómo nos referimos internacionalmente aquí está lo que nos está diciendo Laura soy Laura trabajo en la Universidad de Buenos Aires en el área de neurociencias cognitivas en el procesamiento del lenguaje participo en el proyecto de Priming Semático y también participo en un proyecto colaborativo de asociación de palabras Small Growth of Worlds lo que me resulta difícil es que personas es que parecemos personas con intereses muy variados sería posible coincidir en un tema que se resulte relevante para todos muy muy buena pregunta y es algo que pasa mucho con con PSA ninguno de los proyectos en el que yo he estado en PSA bueno uno ha sido uno que es específicamente dentro de mi área entonces más que nada sobre todo para estudiantes de posgrado estudiantes de pregrado es es un lugar colaborativo en donde aprendemos a cómo hacer ciencia colaborativa entonces en algunos momentos vamos a recolectar datos que no son necesariamente nuestra especialidad y en algunos sí y lo que se va haciendo es bueno yo quiero aprender cómo hacer este análisis estadístico voy a meter porque quiero aprender a hacer este análisis estadístico o en otros casos quiero aprender cómo se maneja ética en todo el mundo por ejemplo tengo una amiga que está en Kenia y a ellos les cobra cada vez que tienen que mandar un proyecto a ética entonces en algunos casos ves mi currículo como les está diciendo ahorita no tengo artículos sobre acá vamos de análisis bayesianos del arbovirus y no sé qué no sé qué cuánto que no necesariamente tiene que ver exactamente con el área de interés entonces sí tendríamos que tener un poco de flexibilidad en ver vamos a escoger un proyecto o empezar a tener un proyecto así y sí lo vemos mucho en PSA como dice Deborah es mucho de psicología social a mí me encantaría tener algo más de ciencias cognitivas algo más de psicología clínica algo más de psicología ambiental tener más variedad que no hay variedad en PSA tanto en diversidad de personas que están involucradas pero tampoco diversidad mucha diversidad en los temas entonces por ejemplo este de priming fue algo más o menos nuevo sí dime Deborah por lo que llevo viendo depende mucho del que las personas que se pongan en proponer y que escriban la propuesta y creo que en el hub latinoamericano puede pasar es decir es como muy autogestionado y muy de las personas que tienen la iniciativa por ejemplo yo siempre me interesé por hacer pruebas o una plataforma online de medidas cognitivas yo soy de memoria de trabajo Jessy también y creo y creo que un poco también va a depender eso de cómo vengamos al hub de lo que hagamos en la próxima reunión y de qué vayamos proponiendo y de cómo vayamos trabajando la propuesta y si nos subimos a esa propuesta o no tiene que ver con el estado de avance de que pueda llegar a proponer algo de expertise en la propuesta si somos varios que queremos ir por este lado tratar de hacer eso y creo que va a tener que ver más con eso veo acá gente de psicolingüística o de cognición podemos tratar también no me acuerdo si era con vos Nadia o con Natalia que queríamos hacer funciones ejecutivas memoria de trabajo es Natalia creo que las tres las tres a mí me interesaría poner una plataforma de eso conseguir funding conseguir que nos ayuden para hacer algo de eso las medidas en muchos de los casos también lo que podemos hacer es como como subirnos en sonora dicen a papuchi en Estados Unidos subirnos a la espalda de PSA y decir es un es un proyecto afiliado a PSA y eso nos da un poquito de como de renombre y así poder conseguir dinero para poder hacer diferentes proyectos algo que a mí se me hace muy de mi interés nos ayudan con el pre-registro y con varias cosas como que te ayudan hay comités metodológicos comités tienen mucha experiencia en si vas a hacer esto te conviene ir pensando en esto y pensando en esto pero la propuesta del proyecto saldría del hub entonces podamos ir empezando y algo que a mí se me hace mucho de mi interés y lo hemos platicado mucho ahora es la validación porque muchas de las cosas que hacemos es tomar de hecho de lo que hicieron en Estados Unidos en Canadá en cualquier lado y traerlo a México a Argentina a Brasil decimos ya está validado entonces podemos empezar con algo de funciones ejecutivas luego algo colectivas y ir viendo a ver si las cosas funcionan de la misma manera y hacerle las modificaciones necesarias para poder tener instrumentos válidos aún si no son los originales crear nuestros propios instrumentos que sean válidos hay dos presentaciones aquí y nos quedan unos cinco minutos más no sé si ya todos y todas llenaron el 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 google forms que mandó Carla por favor déjenos nuestros sus contactos para poderlos contactar poderlas contactar después me gustaría leer Clarisa Luna Ferales dice hola buenos días mi nombre es Clarisa Luna de Chihuahua México trabajo en la Universidad Autónoma de Chihuahua actualmente trabajo en empoderamiento en uso de anticonceptivos para prevenir embarazos en adolescentes muy interesante encantaría trabajar con ustedes y desde todas sus perspectivas crear nuevas maneras de generar conocimiento mucho gusto Clarisa también está Fernanda Rivera soy Fernanda Rivera de Sonora México soy lingüista estoy en la maestría en psicología trabajando con escritura mucho gusto Fernanda Isabel Estrella soy Isabel Moreno Isabel Moreno Estrella estudiando en la maestría en la Universidad de Sonora México mi área de estudios de la salud en particular consumo de drogas y adicciones pues tenemos sí tenemos muchos temas muy variados les vamos a estar mandando un correo en los siguientes días yo sé que tenemos muchas áreas de expertise por ejemplo creo que se me perdió no ahí sigue sigue enseguida de mí Jessica no sé si eres la misma Jessica que me había platicado Débora que sabes mucho sobre R que te gusta enseñar sobre R me encantaría no sé si a ustedes les encantaría tener una introducción a diferentes herramientas de análisis abiertas como R como Jazz para que vayamos conociendo creo que es un área que muchos de nosotros nos encantaría saber podemos hacer también cuestiones de platicar sobre cuáles son nuestros proyectos y darnos retroalimentación tener un día de que se llaman data blitz o datos en tres minutos y platicar sobre nuestros datos esa sería otra idea otra idea es realmente sentarnos y proponer estos son los proyectos que a mí me interesan en donde pudiéramos coincidir para poder empezar a colaborar pero me emociona muchísimo tener a un grupo tan diverso y que tengamos ganas de empezar a hacer algo estoy segura de que podamos encontrar algo en lo que coincidir y que podamos colaborar y lo peor que puede pasar es que nos vayamos a la playa juntos en algún lugar y nos volvamos amigos o amigas y colaboramos en diferentes maneras ya sea por separado o en grande pero me encantaría poder tratar de hacer algo si tienen tiempo me encantaría que me manden alguna propuesta de que es lo que les gustaría me gustaría nominar a Jessica para que nos platique un poquito sobre R y ya cada quien podamos ir diciendo me gustaría poder donar una hora de mi tiempo para platicarle sobre algo entonces con eso no sé si de ahora quieras decir alguna otra cosa antes de irnos y agradecerles muchísimo su tiempo por estar aquí sí quería decir que la idea era seguir haciendo estas reuniones o sea la idea era hacer reuniones periódicas por lo menos eso es lo que me dijiste Nadia quizás me están mintiendo porque yo no soy del PSA ella era y la idea era un poco ir configurando estas futuras reuniones y por eso ella decía lo de si nos pueden hablar de R o porque que cada reunión tenga algún tema en alguna de estas reuniones a mí me gustaría ver que hay otra lingüista por ahí entonces veo como que hay algunos muy orientados a la salud y otros orientados a cognitiva educación lingüística entonces por ahí los que estamos convergiendo en torno a temas por ahí alguna en estas reuniones podemos ir charlando sobre hacer un proyecto o si tenemos algo en mente o si yo ya tengo algo medio en mente otros pueden tener algo medio en mente podemos ir como convergiendo supongo que los de salud también y por ahí hacer en alguna de las reuniones convocar específicamente para project building para construcción de los proyectos eso además que vamos a seguir haciendo reuniones y alguna de las reuniones por favor si podemos dedicarnos a si quieren o con lo que a mí me gustaría dedicarnos a pensar algún proyecto para presentar la pieza ahí si puse abajito en el mismo documento propuestas de temas abajo ya sea de temas que queremos abordar en las juntas o de temas que queremos abordar en alguna investigación pero mi sueño es que nosotros podamos proponer un proyecto y que nosotros podamos hacer el proyecto y a lo mejor irnos turnando el primero puede ser de psicolingüística el segundo de educación el tercero de psicología ambiental el cuarto de psicología de la salud el quinto e irnos yendo ahí y que más gente se vaya uniendo poco a poco ir empezando pequeño e irnos haciendo más grandes pues me dio muchísimo gusto no quiero quitarles mucho más tiempo nos queda un minuto a la hora les quisiera agradecer muchísimo por su tiempo por estar aquí les estaremos mandando un correo con la información y si nos pueden dar propuestas no creo que vayamos a tener una junta en julio que son vacaciones en México pero queremos planear algo para agosto aunque sea algo más más informal de platicar más sobre proyectos o algo para que podamos ir avanzando y luego ya en septiembre o octubre tener algo ya más más formal vamos a ir haciendo diferentes cosas entonces con eso quisiera agradecerles mucho si quieres dejar de grabar Carla gracias gracias